...desde ginseng, chingo biloba y guaraná. Tómalo diariamente con la comida y vas a ver los jóvenes que te vas a sentir. Acordate, para recuperar tu energía, Artro Stop Energy Frío. Para calmar tu dolor, Artro Stop Tec Caliente. De venta exclusiva en farmacias. Bueno, si viste una Verónica frente a cámara realmente fuerte, bien plantada... Como dice Vanessa, sacándose una mochila encima, muchos kilos realmente que llevaba... No te imaginás cuando, teóricamente, no estábamos al aire. Ahí con libertad y todo, pudo expresarse. Esto no lo viste, esto no salió al aire. Esto es parte del corte de intrusos donde se siguió hablando del tema... ...y ahí sale una Verónica más guerrera todavía, miren. Yo no tengo miedo en estas cosas, yo es como que salgo a relajo. ¿Qué vas a hacer? Además ya te bancaste todo. Todo, ya estás. ¿Cuántas cartelares te metió? Denuncias penales por desobediencia. A la otra la mandó presa y sigue ahí, imagínate. Sí, es verdad. Tú, es verdad. ¿Por qué esa mandó presa? Presa en E6, a chicos. ¿Tienen gualichado? ¿Vos le haces gualicho o algo? No, no, fuera, fuera. Dice, la dice. Digo que ese es... Yo la verdad que no. Es una mala persona ella. Es una mala persona ella. Y sigue atacando al nene. Y sabe que yo me pongo loca con eso. Y voy a seguir atacándola y la voy a seguir haciendo mierda a ella. Y la voy a seguir haciendo mierda. Porque eso no se hace. Atacame a mí. Claro. Atacame a mí. Yo me la banco. Pero no le ataques al nene. Y ella dice que no, que no, que no. El 31 estuvo toda la familia de Diego. Todas las hermanas. Y todos escucharon eso. Sí, lo contó Vanessa. Y Vanessa le pegó un cachetazo. Sí. O sea, que no mienta. ¿A ella le gustaría tener un hijo conmigo o no? Yo qué sé. Pero nada, me pongo loca cada vez que me acuerdo de Oliva y de todas las cosas, me pongo loca. Pero es como que me pone, me irrita, te juro que me irrita esa mujer por todo, ¿me entendés? Porque se hace la que, está bien, ahora somos todos ángeles, somos todos bonitos, que yo no hice, yo no hice. Yo también soy brava, lo admito. Las cosas que ella cuenta de vos. Yo soy brava. Son más o menos lo que vos contás de ella. Pero yo soy brava, pero en el sentido de que yo me defiendo, Tamara. Pero yo me refería con los mensajes. Cuando Yanina y Dalma decían que vos le bloqueabas el teléfono, es lo mismo que vos ahora decís de ella. Yo no quiero hablar de Dalma y Yanina. La respeto más que nada. Yo también, sos filombera, hiciste reality. No, no, ¿sabés lo que pasa? Que no quiero hablar y no hablé nunca de las chicas mal en la tele. No hablé nunca de las chicas mal en la tele. No lo quiero hablar, ¿sabés por qué? Pero te odian. Pero yo tampoco las quiero a ellas. Pero yo tampoco las quiero a ellas. No las quiero. No las quiero, pero esto no fue de ahora. Siempre fue así. Nunca tuvimos una relación fluida, nunca tuvimos una buena relación con las chicas. ¿Vos dijiste que Claudia te quiso patear la panza? Yo te dije, yo lo dije, perdón. ¿No te estás haciendo la hermana a ella? Yo lo dije eso, ¿estás segura? ¿Estás segura o que hayan dicho el diario Muy eso? El diario Muy, estamos en juicio por eso. ¿Vos con el diario Muy? Yo en el diario Muy también le estoy haciendo juicio, sí. ¿Vos nunca dijiste eso? Jamás en mi vida y por mi hijo, que lo juro, por mi hijo. Claudia está haciendo juicio a diario Muy, a eso, y la verdad que lo va a perder, porque yo jamás lo dije eso y no está en ningún lado que lo dije. En ningún lado lo dije. ¿Qué tal el corte tan fuerte que fue? No, sí, muy fuerte. Yo lo escuchaba y callaba. Anoté un par de cosas. A ver, anoté un par de cosas. La relación con las hijas. A ver, recordemos que, recuerdo una anécdota que contaban, que cuando estaban saliendo, o cuando estaban en pareja, y iban a de voto... Estaba abajo, en el auto. Exactamente. Verónica se quedaba en el auto. Iba a lo de Claudia, ponía. Iba a lo de Claudia, no subía al departamento. Rocío sí subió. Y Claudia le decía, ¿por qué no lo hacía subir? Claro, y él no la subía. Lo que pasa es que a veces uno, hay que ver si es verdad, que decían, hacelá subir, hay que ver si se quedaba en el auto. Buena relación nunca hubo. Pero el que quedaba en el auto, Verónica lo confirma, y se llegaba, bajaba a Dios y decía, esperame acá. O sea, indudablemente no era querida ya, como dice ella, desde el principio. No. Nunca fue querida por la familia de Diego, las hijas, digamos. Claro, sí, porque por el otro lado, no hay problema, o sea, nunca hubo problema. Pero las hijas y Claudia, sí, no la quieren. ¿Y no saben por qué? No hay un motivo. Hubieron un montón de cosas que pasaron, pero no, o sea, si no las cuentan las personas. Uno de los motivos, por lo menos el que daba a Janina, es que ella responsabilizaba a Verónica por alguna...